Los Oscars 2015 ya es una historia y hoy les traigo el resumen de una gala llena de sorpresas y momentos emotivos. Yo soy Eduardo y estamos entrando al cine en Guau que pasa. Neil Patrick Harris abrió la ceremonia con un musical haciendo tributo a los clásicos del cine de todos los tiempos, desde Casablanca hasta los Avengers, con la colaboración de Ada Kendrick, Jack Black y la canción de los creadores de Frozen. De ahí en fuera la conducción de Neil Patrick Harris fue bajando, volviéndose un poco aburrida, salvo el momento de la parodia a Berman y Whiplash. El primer premio de la noche fue para el mejor actor de reparto, J.K. Simmons, por Whiplash. En su discurso de agradecimiento dijo que es muy importante que si vives lejos de tus padres, no solo les envíes un mensaje de texto, sino que les hables, así que yo aprovecho para mandarles un saludo a mi mamá y a mi mamá. Y este año los Oscars siguieron con la tendencia de los últimos años de llamar a cantantes de moda para cantar en la ceremonia. Adam Levine tomó el escenario con su banda Maroon 5 para cantar la canción de Begin Again y mi tuit fue Estoy más nervioso que Adam Levine en los Oscars 2015. La presentación de Everything Me So Some fue sorprendente, sobre todo al principio y los Oscars hechos de Lego. La presentación de John Legend con la canción Glory de Selma puso a llorar a más de uno y finalmente ganó el Oscar. Otros cantantes invitados fueron Tima Groh, Rita Ora y Lady Gaga que anteriormente había causado polémica en la alfombra roja por sus guantes para lavar excusados, tomó el escenario para un tributo a Julie Andrews. Al principio el Gran Hotel Budapest llevaba la delantera con tres premios a mejor maquillaje, diseño de vestuario y diseño de producción. Y se pensaba que también iba a ganar mejor guión original, pero no lo ganó y la sorpresa se dio cuando ganó mejor música original por encima de la favorita La Teoría del Todo. Pero lo que no fue sorpresa fue Patricia Arquette ganando mejor actriz de reparto por Boyhood y en su discurso pedía igualdad para las mujeres y esta fue la reacción de Meryl Streep copiada por Jennifer López. Y posteriormente Meryl Streep presentó In Memoriam, un tributo a los que se fueron entre los que destacan Robin Williams y Gabriel García Márquez, cerrando con una presentación de la ganadora del Oscar Jennifer Hudson. Más delgada que nunca. Mejores efectos visuales se dio sin sorpresas para Interstellar, pero donde sí hubo sorpresa fue en mejor edición, que se pensaba que iba a ganar Boyhood, pero se dio muy merecidamente a Whiplash. Y llegó uno de los momentos más graciosos de la noche, cuando Idina Menzel presentó a John Travolta y recordemos que el año pasado, John Travolta la presentó como a Adel Kassim por alguna extraña razón. Así que John Travolta se disculpó con ella enfrente de todos, manoseándole toda la cara. El mejor guión adaptado fue para El Código Enigma y entonces llegó Mejor Guión Original. Berman solo había ganado Mejor Fotografía para Emanuel Nubezki, que también había ganado el año pasado por Gravedad. Y llegó el segundo para Berman y la primera vez que Alejandro González Iñárritu subía al escenario. Quien no subió al escenario fue Michael Keaton y sí Eddie Redmayne, con lágrimas en los ojos para aceptar su Oscar por La Teoría del Todo. Después del BAFTA, El Globo de Oro, el SAG, Julianne Moore subió al escenario para recibir su merecido Oscar por Steel Alice. La Mejor Película Extranjera fue para Aida de Colonia por encima de Relatos Salvajes de Argentina. Y la Mejor Película Animada fue para Big Hero 6 por encima de la favorita Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Alejandro González Iñárritu subió por segunda vez al escenario para recibir su Oscar a Mejor Director, convirtiéndose en el segundo director mexicano en años consecutivos en ganar este premio. Y en su discurso de agradecimiento dijo que rogaba por que México encontrara el gobierno que nos merecemos y se convirtió en Trending Topic. Y llegó el momento de Mejor Película y después de que Boyhood había ganado el Globo de Oro y el BAFTA Mejor Película, el Oscar fue para Birdman. Lo presentó Sean Penn y al abrir el sobre dijo, ¿Quién le dio a este hijo de p*** su green card? Lo cual mucha gente se tomó muy mal. Y al parecer Iñárritu se lo tomó a broma ya que ha trabajado con Sean Penn en 21 gramos, pero en su discurso de agradecimiento pidió que todos fueran tratados con igualdad en la industria del cine. Díganme en los comentarios cuál fue su momento favorito de la gala, den like al video y seguimos entrando al cine. Y wow, ¿qué pasa? Nos vemos pronto.